Ciudad de México, el Universal. El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador y el director de Petróleos Mexicanos, CEMEX, Octavio Romero, recibirán una nómina de 107.249 trabajadores jubilados, de los cuales 29.916 se retiraron en este sexenio. Independientemente de los cambios al régimen laboral vigente, estos ex empleados tienen garantizado sus salarios y prestaciones. Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia detallen que cada trabajador en retiro le cuesta a Pemex un importe promedio mensual bruto de 35.574 pesos. El crecimiento del universo de jubilados de la petrolera en los últimos seis años está cerca de tener un trabajador activo por uno jubilado. De acuerdo con la información que Pemex envía a la Bolsa de Valores, la plantilla activa es de 128.505, contra 107.249 jubilados. El presupuesto entre ambas nóminas también se ha cerrado. Entre enero y agosto de 2018 los petroleros en activo representaron un gasto por 57.773 millones de pesos, mientras que la erogación por los jubilados fue de 40.446 millones. El mayor número de personas que solicitaron su jubilación en el último año fueron choferes y cobradores. Guión Noé Cruz Serrano 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 Guión Noé Cruz Serrano